¿Qué es el análisis de la situación? La situación política de la gente, los movimientos de partidos, de los personajes en juego, de las élites que están jugando en el diseño de la coyuntura política. Eso es un juego demasiado complejo para explicarlo con una afirmación. Viene de tal manera, va a ocurrir tal cosa. El que le diga eso es un charlatán. Nosotros dependemos, por ejemplo, de que el señor Trump gane las elecciones, por ejemplo. Pero el señor Trump ganando las elecciones puede seguir no interesándole. Y lo cual es legítimo. Los venezolanos no han de arriesgar vidas de norteamericanos en una confrontación armada con el gobierno. Porque de que debe ser armada no les quepa la menor duda. Pero ¿y por qué Estados Unidos tiene que mandar sus jóvenes a morir de tiro al blanco ahí en la calle de Caracas? Me da la impresión de que son los venezolanos los que deben expulsar este gobierno. De calamidad nacional. ¿Lo estamos dispuestos a hacerlo? Bueno, nosotros que lo proponemos. Desde antes que llegara Chávez al poder tratar de evitar eso, nos dimos contra la pared. Nos caímos completamente en el favor de la gente que siempre prefirió charlatanes. Y decían que tenían la obra maestra de táctica y estrategia. Y así tuvimos, tenemos ya 20 años, 21 años con Caprilito a la cabeza de toda maniobra posible. Sucedido por Leopoldito, sucedido por Henry Ramos Ayub y por el otro, el estafador este, Borges. Y en lo último, el primor de todo, pues el Guaidocito y su paseadera. Pero ¿y de qué nos hablan? Si la gente prefirió siempre ir detrás de un pañaguado, de un estafador de estos. Nosotros propusimos cosas en el pasado que no fueron atendidas. El señor Guevara salió hoy de la embajada de Chile donde juiciosamente fue a refugiarse. ¿Por qué? Porque lo querían envainar. Ahora le dieron garantía que no lo quieren envainar. Y sale. ¿Y cuál fue la última vez que andaba Guevarita por allí hablando? Y aquellas movilizaciones gigantescas. A las 2 de la tarde todo el mundo para la casa. Y de inmediato, cada vez que tenía un micrófono, echándole bombas y loas a la fiscal, a la bandida esa, la troán esa que se fue para Colombia, la Luisa Estela. Y bien, puede venir a decir, ¿cómo se llama? ¿Guevarita otra vez? ¿Qué va a decirnos? ¿Nos va a recordar acaso que fue lo que hizo en la Comisión de Contraloría de la Cámara de la Asamblea Nacional? Donde hay demasiadas conductas oscuras del señor Guevara a favor de gente ligada ahora a la gente de Leopoldo. ¿Qué nos puede decir Guevara? No sabemos, Dios mío, quiénes son. Es incluso los perseguidos, los que han sido perseguidos como Guevarita, no tienen nada que ofrecer distinto a las mismas prédicas de siempre de que hay que andar con Leopoldito, Capredito, Borges, Henry Ramos, etc., etc. Y en esa mariquera tienen 21 años, perdón la expresión coloquial. En esa tontería tienen, es sinónimo de tontería, en esa tontería tienen 21 años. Ya va, pero esto viene desde el primer día. Estudien Historia Venezuela, estudien a los viejos líderes de la cuarta, buscando las gobernaciones y alcaldías en la llamada revalidación, cuando aplica Chávez su constitución. Yo voté contra esa porquería, yo proponía quemar esa vaina desde el primer día. Bueno, ellos no. Todos esos grandes líderes de los partidos políticos fueron a las elecciones y pusieron gobernador y alcaldías y llegaron a tener ocho gobernadores, ocho. Y alcaldías, qué sé yo, doscientas alcaldías. ¿Dónde están todos esos alcaldes? En esas atribuciones, por ejemplo, el señor Chávez se permitió ilegalizar la... Porque es Chávez que da la orden. Los otros pañaguados no son responsables, siéndolo por si juices y por estafadores. Pero Chávez que daba la orden, anúlame ahí a Leopoldo López para la alcaldía de Caracas. Y entonces, la alcaldía mayor, sale Leopoldo y rápidamente le da es más candidato. Es decir, el candidato de Chávez es de Desma. Una vez anulado Leopoldo López. Y en Miranda, ¿y el candidato quién es? Ahí está, bueno, ahí está, ¿cómo se llama? Enrique Mendoza. Quítemelo, dice Chávez. Lo quitan. ¿Y quién sube? Caprilito, por supuesto, gobernador de Miranda. Y así fueron todos. Todas esas clases políticas de Adey Copay y luego de Primero Justicia, Voluntad Popular. Toda esa peste que han obtenido durante 21 años. Son los corresponsables de esta tragedia. Entonces, ¿qué puede decirle uno si el pueblo venezolano es el único responsable de haberse dejado embaucado? Hasta allí una parte de la responsabilidad. Porque, bueno, la gente ingenua, la gente, ¿cómo se llama? Esperanzada. La gente, qué sé yo, con ilusiones, siempre ilusiones. En que le salga barata la cosa. Entonces, detrás de otro, no, este sí, este sí puede ser. Y hacen algo. Pero, ¿en el fondo qué hay detrás de mucha de esas conductas? Detrás de las clientelas hay intereses creados. A ver, a ver, muchachones de las manifestaciones del 2007. Los manitas blancas. ¿Dónde están los manitas blancas? Todos fueron asalariados. Los dirigentes, quiero decir, del tal, ¿cómo se llama? Del tal filósofo en Zulia. Rosales los compró como lechones, chicos, cada uno de ellos. Y andaban vociferando cada uno de ellos, pero siempre para tal cargo tal, para la alcaldía tal, para la diputación tal, para la comisión de cómplices de la Asamblea Nacional tal. Y han pasado todo, 21 años en esas tareas, todo, vendiéndole el alma a la gente que votó por ellos. Entonces, la gente que escoja mejor la próxima vez. Ahora, entonces, vuelve a que le den su quejefatura de partido de oposición. Hasta a los turcos, a los sanguinarios turcos estos, va a buscarlos de mediadores para que le hicieran el puente con, ¿cómo se llama? Con Maduro. Entonces, ahora Leopoldín, pero nosotros desde el exterior dicen, ese vagabundo, ya va, ese vagabundo es el que ustedes nos pusieron antes. El jefe de la Muta, el candidato, bien. Ahora ya es el vagabundo campeonista, es el mártir Leopoldo López, que no puede ser candidato ahorita, porque está ilegalizado. Pero entonces, ¿quién va a ser? No, no vamos a elecciones, dicen 27 organizaciones. Entonces, se prestigian otra vez. Y ahí andan muchos pañaguados diciendo, con guaydo hasta la muerte. ¿Y qué dice el Estado norteamericano? ¿Qué dice? Bueno, que eso es lo que mandan los venezolanos. Y entonces, Trump y su gente, digamos, ¿qué les queda? Apoyar lo que le mandamos como nuestra dirección, desde la Asamblea Nacional, con interinato incluido y todo eso. Y la diplomacia norteamericana dice, eso es lo que hay. Bueno, a eso se apoyará, porque Estados Unidos no puede, no puede. Una potencia como Estados Unidos no puede, inventándonos una dirección que quisiéramos, tales o cuales. Esa es la realidad de Venezuela, es que esa mugre de coalición en torno a Guaidó sigue siendo interlocutores y siempre se llenan la boca. 60 países, ¿para qué carajo te sirven 60 países apoyando? Papacía en Caracas, una estupidez como la tal presidencia de Guaidó, que no es capaz de ni siquiera distribuir una pastilla para una fiebre a un niño en Caracas. Porque ese es el problema de ese gobierno provisional. Ahora están llenos de millones. Ey, cuidado que ahora viene otro cuento. Capriles tiene su plata de la Odebrecht, tiene su plata de los bolichicos, de las antihuelas que viven de los cambios y de la dolarización de la economía. Eso financiarán a Capriles o a la gente que Capriles lleve a la Asamblea Nacional. Si es que hubiera elecciones y la MUD y acá el 4G que llaman no participa, ¿quién financia a esta gente? Bueno, miren, las empresas venezolanas en el exterior, Monómetro, en Colombia, acá la Cidgo, etc. Van a reunirle un paquete de millones. ¿Y qué van a hacer con esos reales? Robarlos, porque para eso es que sirven esos parásitos de la MUD. Robarse esa vaina. Entonces, mira, ¿qué puedo yo decirle? Inflarles un optimismo absolutamente como se ha inventado en mi parte. No, chicos, la gente tiene alguna vez que pensar como adultos. Los que viven de la política nos van a estafar otra vez con no sé qué unos de la oposición y otros no participando y el otro denunciando a los que participan. Pero todo es la misma, mi asma. Tienen 21 años. Las caras son demasiado conocidas para que se oculten. Gracias por ver el video.